de hoy, Viña del Mar, y escuchá, las chicas ven a un hombre corriendo, ¿qué pasó? le dicen, me robaron la computadora, mira, así empieza, ¿acierran los coraceros? y van a aparecer la corrunda también, es un Kia, LSXX44, 4x4, un Kia, ¿qué te robó? están llamando a la policía también, ¿la computadora? ¡páralo! ¿qué te robó? le dice, la computadora, le dice el hombre es blanco, le robó la computadora, le robó todo ay, amigo, me da miedo, me da miedo ¡hey! acaba de robar este weón, acaba de robar ¡baca el medio! ¡baca el medio! ¡baca el medio! ¡baca el medio, de mierda! ¡baca el medio, de mierda! claro, dice que... ¡acaba de robar este weón, acaba de robar! ¡acaba de robar! ahí demuestra que algo tiene que esconder, ¿no? ¡obvio! y se queda trabado en ese pequeño bulevar y es su peor error, porque observen lo que va a pasar ahora aparece este hombre y le empieza a pegar con una barreta con una barreta, este también es una persona que estaba ahí, ¿no? exacto viendo también la situación ahí se baja esta persona del auto, la increpa, diciéndole ¡baca el medio, de mierda! ¡baca el medio, de mierda! ¡me lo juro! ¡mélete y cuente mierda, weón! ¡está grabada! ¡bártela, weón! ¡bártela, weón! ¿A dónde está? ¡Mira, güey, no! ¡Mira, güey, no! ¡Ese fue de puta! Este hombre tocó. ¡Alta con de mierda, güey! Mira, ves que le devuelve cosas. Claro, porque le saca. Eso también es mío, le dice. Y eso es mío. ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! ¡Alta con de mierda, güey! Bueno, ahí ven ustedes también la impotencia de estas chilenas, de estas chicas chilenas, mujeres que iban en el auto de atrás, que lo ven al hombre correteando este auto-kía y le preguntan, ¿qué te pasó? Me acaban de robar todo. Sí. Entonces, estas mujeres comprometidas, porque podría otra persona haber dicho, bueno, ¿qué es eso? Es problema de este hombre. Estacionaron, se bajaron, lo filmaron. Se bajaron, lo filmaron, lo increparon, ¿no? Exactamente. Basta de esto, decía. No más el ladrón devolvió las cosas. Bueno, todo esto que sucedió y le ayudan con este hombre que no sé de dónde apareció con esta barreta. Ese era un transeúnte. De hecho, llega antes que el argentino robado, o presuntamente robado, y, bueno, como veíamos, le pega y le destruye uno de los cristales de atrás. La versión en Twitter, que es donde más trascendió esto, es que este hombre es mendocino. Hasta acá no tenemos el nombre de la persona, pero se dice que es uno de los mendocinos que, claro, fueron entre los 40.000 que viajaron, 43.000, este fin de semana. Esto pasaba en las últimas horas. Y, claro, ha inundado, se ha vuelto viral, pero no ha trascendido mayor detalle. Sí se ve algo claro. Le devuelve cosas. Claro. El presunto ladrón le devuelve bienes. Bueno, ahí está. Ahora, justamente por esta situación, que este sujeto quiere escapar, por este cordón, ¿no?, que hay allí de césped y demás, no puede, se le queda la camioneta, y es donde es abordado, no solamente por estas dos chicas chilenas que venían en el auto, sino también por el propio persona, la víctima del robo, ¿no?, quien había sufrido este robo, y este hombre también que los ajustició con la barreta, destruyéndole el auto. Bueno, situación que se volvió viral hoy en las redes, y esta situación lamentable. Gracias. 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 Gracias.